¿Qué tal muchachos? Este es un bolerito de country rock en The Street Fighter, man. Ya no me veas feo, siento feo. Ya que sin descansar, sin seguro más de ocho horas al día. Mi espalda ya no aguanta más, mis riñones rotos van a reventar. Pero mi niña necesita se apartó y su uniforme es colar. A mi patrón le va a llevarme a mi vida. A mi patrón le va a llevarme a mi vida. En la fábrica casi cierta una mano me toquio del trabajo y no me quise interlizar. Unos copas me invitaron a robar y por necesidad tuve que aceptar. Fuimos a robar a los obedeces, pero mi historia no se dio muy mal. Después de una buena balacera y correcisa, los cuerpos nos pudieron apagar. Fui a pagar el palacio del oriente y ahora mis familias que me vayan a visitar.